¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? Yo contenta y alegre de volver a encontrarme con ustedes Vamos a continuar con nuestro aprendizaje, chicos Y vamos a seguir con la misma metodología en la que voy a estar hablándoles en inglés Y traduciendo al mismo tiempo al español para que no se pierdan y me sigan en la clase, ¿ok? ¡Vamos! Vamos a estar conversando sobre los saludos en inglés, ¿ok? And the objective of the class is to exchange greetings, presentations, and promote values Vamos a intercambiar saludos y además nos vamos a presentar Van a mirar la imagen y van a repetir conmigo, ¿ok? Repeat after me Morning Noon Afternoon Evening Midnight Sunrise And sunset Acá podemos ver que luego de sunrise, o sea, de que sale el sol, tenemos estos momentos del día Morning Mañana Afternoon Tarde Evening Noche Luego de la puesta de sol Sunset Tenemos Midnight Que es medianoche Y tenemos night Let's continue If we have to set an hour To say good morning We would say that the correct hour is from 6 o'clock to 12 o'clock Si tenemos que ponerle una hora a estos distintos saludos formales Podríamos decir que para nosotros acá en Chile Buenos días, por ejemplo, good morning Lo consideraríamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde Para poder decir buenos días Después de las 12 de la tarde hasta las 6 Tendríamos que decir good afternoon para saludarnos, ¿cierto? Como lo hacemos en clases también Luego de las 6, que ahí normalmente es el sunset Se pone el sol Vamos a saludarnos con un good evening Con un buenas noches Pero si se trata de despedirnos Vamos a decir good night A esa misma hora Good night Entonces, ojo con esto La diferencia entre el good evening y good night Good evening cuando estamos llegando a algún lugar Saludos Y good night cuando nos vamos a despedir Let's practice presentations It says hello, how are you? Hi, I'm fine Thank you And you In Spanish Hola Y hola ¿Cierto? Ambos son saludos, al igual que lo que vimos recién Pero esta vez informal Y acá él pregunta how are you? ¿Cómo estás? Y ella responde I'm fine Estoy bien Thank you Gracias And you Y tú Algunas formas de responder Typical answers are I'm great That is great I'm great I'm not so good I'm not so good Look at the picture I'm okay Okay is like so-so No está muy bien ni muy mal ¿Ya? Okay Then This is a typical question too For presentations What is your name? My name is Nick He says If she is asking me I would say My name is María José So What is your name? Practice Pueden practicar Leyendo esto mismo niños My name is Y reemplazan Nick Por el nombre de ustedes Okay Para poder responder La pregunta de ¿Cuál es su nombre? Then he asks What is your name? My name is Mary Another typical question How old are you? How old are you means ¿Cuántos años tienes tú? And we answer like this I am Or am Ten years old So if you are ten You can write ten here If you are eleven You have to write eleven If you are twelve You have to write twelve Acá reemplazan por su número La edad que tienen ustedes Para responder ¿Cierto? Tengo diez años Dice acá Another question Where do you live? ¿Dónde vives? And he answer I live in Chile I live in Chile Yo vivo en Chile So a farewell Despedida You can say goodbye See you soon That means Adios Te veo luego Or you can say bye See you It's the same Adios Nos vemos That was the presentation for today Take care and remember the prevention for coronavirus Take actions like this Avoid close contact Avoid touching face Stay at home Wear face mask Mask Watch your hands And eat healthy food Cuídense mucho Manténganse sus casas protegidas Y ojalá, ojalá poder vernos luego niños Lo extrañamos mucho, mucho Besitos y a cuidarse